Amigos de Videos Bolivia les presentamos la siguiente noticia, hay un motín en la cárcel de Labra. Según los primeros informes este motín era en contra del colombiano vinculado a la muerte de tres efectivos policiales en Forongo, pero las autoridades desmintieron esta versión. Escuchemos estas versiones y también veamos las imágenes de este motín en la cárcel de máxima seguridad de Cochabamba, Labra. Veamos y luego continuamos. De los internos estas imágenes nos grafican lo que está ocurriendo en este momento en el penal de Labra en Cochabamba. Ayer el recluso Esteban Beltrán, colombiano acusado de ser cómplice de Misael Nayar en el asesinato de tres policías en Santa Cruz del Gací para Recisos, fue trasladado desde Santa Cruz hasta el periódico de Cochabamba. Una orden judicial. En rechazo a esta situación, en rechazo a la presencia de Beltrán, al que usted ven en la pantalla, se ha producido este motín de los reclusos que no lo quieren a Beltrán dentro del penal de máxima seguridad de Labra en Cochabamba. Razón por la cual han iniciado esta protesta. Observamos lo que está ocurriendo. Ahí esas imágenes nos muestran que al parecer algo se está quemando dentro del penal. Hay humo, gases lacrimógenos. Eso es lo que estamos observando cerca del penal de Labra. Por teléfono está con nosotros nuestro periodista Pedro Silva, que nos cuenta ahora desde el lugar qué es lo que está ocurriendo. Adelante, Pedro. Bueno, prácticamente está acordonado todo el penal de Labra. Acaban de llegar varias unidades, patrullas, motocicletas acá para hacer el resguardo respectivo. Debido a que los privados de libertad se han levantado, están exigiendo en este caso el traslado del súbito colombiano que llegó este fin de semana desde la ciudad de Santa Cruz. Ha tenido que hacer uso de agentes químicos debido a que los privados de libertad, que son aproximadamente 900, que han levantado, han logrado vencer incluso la primera barrera de seguridad. Es por eso que han empezado a hacer uso de agentes químicos. Al interior han ingresado también otros contingentes para poder calmar toda la violencia que se registra al interior. Y de forma preliminar también nos han informado de que habría un policía que resultó herido. No sabemos todavía existir. Y tú podrías haber estado este funcionario al interior, a él, a incendios, con llantas, a veras, todos los objetos que pueden encontrar. Porque nos han indicado que se están exigiendo que este súbito colombiano, pues, sea retirado del penal de Labra. No lo consideran como una persona grata, y por eso es que se realiza este motín acá en el penal de máxima seguridad, que estamos distantes aproximadamente a cinco kilómetros de la ciudad. Continúan llegando más efectivos, más funcionarios, grupo Delta, grupo On Top, como también van animando a este sector principalmente para poder acordonar todo el perímetro externo e interno, y de esta manera tomar el control dentro del penal de Labra. Muy bien, Pedro, ¿a qué hora comenzó este amotinamiento dentro del penal de Labra? Aproximadamente son una media hora, una media hora, podemos indicar desde el momento que llegamos. El subcomandante también se trasladó acá para poder dialogar con, en este caso, con los representantes de los privados de libertad, pero no hubo esta situación. Más o el contrario, empezaron a botar piedras desde el interior, y fue el momento cuando los efectivos tuvieron que hacer uso de agentes clínicos de la parte externa hacia el interior para poder calmar todo lo que se va registrando. Pero lo que nos indican es que aparentemente ya estaría controlado al interior. Los efectivos de libertad, que están en falta de los fechos del desicio carcelario de los bloques, ya bajaron hacia el patio principalmente. Recordemos que Esteban Beltrán, pues, una vez que llegó, fue aislado al, en este caso, en el bloque C del penal de máxima seguridad de Labra, es donde estaba cumpliendo el aislamiento de dos semanas, informaron, pero, bueno, esta situación ahora se desborda, la violencia se registra acá en el penal de Labra. El privado de libertad, el colombiano, bueno, era el privado de libertad 951, según la policía que va. Entonces, ya de alguna manera se ha ido calmando esta situación. Prácticamente todo el penal final ya está coordinado por la gran cantidad de efectivos policiales que se ha desplegado hasta este sector. Pedro, última consulta. ¿Se sabe algo de la situación de Beltrán? ¿Usted ha logrado confirmar en qué estado se encuentra? ¿Si sigue aislado? ¿Si lo han puesto a buen recaudo? Bueno, lo que nos ha indicado es que está en algún recaudo. Aparentemente, él estaba cumpliendo el agosto de dos semanas en este caso de aislamiento, principalmente en lo que es el desicio carcelario. Al interior también hay un contingente de efectivos que ha podido reingresar hasta el interior para poder tomar el control. Lo que estamos viendo es que en la parte sur del tribunal también continúan haciendo uso de agentes químicos. Lo que están buscando es que los privados de libertad que estaban en la parte alta puedan bajar y de esa manera nos centramos en el patio, en la caja de la cárcel para tomar prácticamente la atención de esta situación que se registra. Muy bien, gracias Pedro por ese informe desde la cárcel de Labra. Reiteramos, hay un motín, esto ocurre en la cárcel de Labra en Cochabamba, en rechazo a la presencia del colombiano Esteban Beltrán, que sería cómplice de Misa del Nayar, acusados ellos en este caso de los asesinatos de tres uniformados en Santa Cruz. Esteban Beltrán, que es la cárcel de Labra, y bueno, como puedes observar en este momento existe fuerte resguardo policial, esto por el amotinamiento que se ha dado alrededor de las diez de la mañana en este recinto por parte de privados de libertad, quienes en primera instancia tenemos información de que estarían oponiéndose al traslado de Esteban Beltrán Muñoz, el ciudadano colombiano, quien habría estado involucrado en el asesinato de tres efectivos policiales en el municipio de Porongo, departamento de Santa Cruz. También se conoce que estarían exigiendo que se remueva al gobernador del recinto penitenciario. Estas dos causas serían aparentemente las principales para que se haya dado esta situación. A primeras horas se ha tenido que usar agentes químicos para controlar la situación que a esta hora de la tarde está prácticamente controlada. Eso sí, al interior han llegado autoridades departamentales, tanto del régimen penitenciario como la delegada defensorial del pueblo, quienes en este momento están manteniendo una reunión con los privados de libertad para analizar y también escuchar todas las demandas de aquellos y bueno, poder ya volver a la normalidad en este recinto que recordemos a mediar las diez de la mañana. Se habría dado este motín por parte de los privados de libertad y como pueden observar cuenta con un gran contingente policial que resguarda los cuatro frentes de la cárcel de máxima seguridad. A esta hora, compañeros, ese es el informe que tenemos desde el departamento de Cochabamba. Gracias, Mauricio, por el informe. Imágenes en directo que le compartimos en Cochabamba a propósito de este motín por parte de privados de libertad de la cárcel de Labra en Cochabamba. Se motinaron la mañana de este lunes después de las diez. Se exigen el cambio de recinto penitenciario de Esteban Beltrán, el ciudadano colombiano, implicado en el asesinato de tres personas en el municipio de Porongo, en Santa Cruz. Imágenes en directo que le compartimos en el momento preciso. Más temprano se ha registrado después de las diez de la mañana precisamente de este motín por parte de los privados de libertad. Beltrán fue trasladado a ese recinto penitenciario la mañana del domingo y son al menos novecientos reclusos que rechazan esa decisión. Se conoce preliminarmente que un miembro de la policía resultó herido en el operativo la noche del sábado al principal sospechoso de este crimen. Misa El Nayar fue llevado de Santa Cruz al penal de Chonchocoro en La Paz, pero sus abogados presentaron un recurso para que retorne a la capital oriental y sea llevado a la cárcel de Palma Sola. Esa es la información preliminar que se tiene, Daniel, a esta hora. Informes preliminares, estamos viendo imágenes de más temprano y tiene que ver también lo que dijo el director del régimen penitenciario, Juan Carlos Limpias, más temprano, señalando que el motivo del malestar de los pueblos de libertad tendría que ver con el gobernador de este recinto penitenciario que no les estaría permitiendo, facilitando la venta de varios productos artesanales que ellos producen al interior de esta cárcel. Y habría sido un grupo más radical dentro del penal que habría generado un ambiente tenso en la cárcel, por ello se lanzaron gases lacrimógenos para controlar la situación. Aparentemente la causa no sería el traslado de este privado de libertad colombiano que tiene que guardar una detención domiciliaria. Mauricio, que estás en el lugar, cuéntanos la situación. Ya está controlada, ya se ha calmado el ambiente en la cárcel de Labra. Vamos viendo imágenes de lo que pasaba más temprano y también de nuestra unidad móvil que está en la cárcel de Labra. Justamente después de las diez de la mañana se ha registrado este motín en el penal de Labra en Cochabamba. Lo que piden los reclusos exigen el traslado del súbdito colombiano que llegó desde Santa Cruz de la Sierra. Preliminarmente se conoce que han logrado vencer la barrera de seguridad y por eso los miembros de la policía boliviana que resguardan este centro carcelario han tenido que hacer uso de agentes químicos. También se conoce, bueno, que alrededor de novecientos reclusos que rechazan la decisión que se habría tomado, un efectivo de la policía habría resultado herido. Ese detalle, por favor, Mauricio, si usted nos confirma este operativo por parte de la policía boliviana ante el motín que se ha registrado por parte de los privados de libertad. Existen personas heridas que se conoce sobre el tema. Hasta el momento, Vanessa, comentarte que oficialmente no se conoce nada. Lo único que se ha tenido en las primeras horas ha sido el uso de agentes químicos para poder controlar la situación. Lo decíamos hace un momento, llegó la representante delegada defensorial del pueblo y no se tiene mayor información, al menos oficial, al respecto. Tenemos entendido que la situación se encuentra ya controlada y bueno, se está manteniendo en este momento una reunión al interior, esto para atender las demandas y también se puedan conocer algunas otras peticiones que tenemos entendido, estarían haciéndose conocer por parte de los privados de libertad. Repetimos, no se conoce oficialmente que existan heridos tras este motín. Tampoco existe contingente policial y el director, como pueden observar en imágenes, son efectivos que sí se encuentran resguardando las instalaciones para poder evitar alguna puga o tal vez alguna otra situación de peligro que pueda representar esta situación. Sin embargo, no se ha comunicado ninguna autoridad ni se ha pronunciado ninguna autoridad al respecto, mucho menos régimen penitenciario y nosotros estamos a la espera de aquello. Muy bien, asintantes, nada más el director general del régimen penitenciario ha informado que ya se ha logrado controlar la situación en la cárcel de Labra y que todavía no se ha definido el traslado de Misael Nayar a algún recinto del país. El director general del régimen penitenciario dio a conocer que ya se pudo retomar el control en la cárcel de Labra, en Cochabamba, y negó que las protestas de los reclusos hayan sido a causa del traslado de un colombiano procesado por el triple asesinato de policías en Santa Cruz. No, 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 absolutamente he descartado ese tema. No hay ese tema, no es nada por el colombiano, simplemente por el cambio del director del centro, donde los mismos privados del libertad quieren aclarar esa situación. Ya han suspendido sus medidas de presión justamente porque esta autoridad ha comprometido ir a escucharlos también, ¿no? Lo que se va a hacer es justamente atender sus demandas, ¿no? Que tienen en el tema productivo, sobre todo por el tema productivo, ¿no? Este centro penitenciario se caracteriza justamente por el trabajo que realizan, 16 rubros tienen de trabajos ahí, ¿no? Entonces justamente quieren que eso no se trunque, y este director es lo que estaba haciendo, truncarles, es así, esperar mucho para sacar, para meter las cosas. Entonces, ese es el malestar de la población. Juan Carlos Limpias, a través de un contacto telefónico, dio a conocer que se cambiará al gobernador de esta cárcel, que fue el principal motivo de la protesta de los reclusos. De acuerdo a la información que se tiene de la dirección departamental, han corroborado esa situación respecto a que estarían truncando justamente y tienen razón los privados, libertad, entonces está haciendo el análisis de removerlo al director del centro porque ha generado todo este malestar. En el caso de Misa, el Nayar dijo que no tienen previsto trasladarlo a la cárcel de Palma sola. Yo he tenido un documento oficial que ha sido justamente el mandamiento de detención preventiva en Chonchocoro, y el día sábado ha ejecutado ese mandamiento, y él se encuentra en Chonchocoro. Después, yo no he conocido nada oficial respecto a que si tengamos que moverlo de Chonchocoro, entonces, mal haría referirme sobre temas de especulación, no sé, yo simplemente me refiero cuando son temas ya más oficiales. El director general del régimen penitenciario afirmó que los próximos días, Nayar pasará a la población de la cárcel de Chonchocoro. Se encuentran en esos ambientes, ahí como pueden observar, los efectivos de la policía se encuentran en la parte superior. Hace instantes estaban verificando donde se encuentran, bueno, pues esos vidrios para tratar de ver, estimamos la parte baja de este punto. Por otra parte, también queremos mencionar que en la cancha de fútbol que tienen acá los internos, existe, pues, un pedido, ¿no?, que es el que tienen, que indica que se vaya el coronel. Esto hace referencia a que están pidiendo el cambio de gobernador del penal de Labra, que sería el pedido esencial que tienen ellos en estos momentos. Como descripción podemos hacer es que hace instantes se encontraban todos los reos, pues, donde queda la cancha polifuncional de básquet, fulbito y voleibol, es ahí donde se encontraban los internos dialogando, hablando y, bueno, haciendo, pues, el pedido, ¿no?, de que quieren el cambio del coronel, que es el gobernador, en este caso, del penal de Labra. Este hecho se ha generado desde horas de la mañana con este motín que se ha realizado por parte de todos los internos y, bueno, pues, ellos denuncian que, por ejemplo, no dejan ingresar material para la construcción que realizan ellos de artesanías, por ejemplo, dentro de uno de los pedidos que tienen. Simplemente esos detalles desde este sector que nos encontramos en este momento, reiteramos, no tenemos conocimiento exacto de qué es lo que están haciendo los efectivos policiales en el bloque C, ahí en la parte superior, que cada vez van subiendo más efectivos, incluso ahí en esa zona donde también nos percatamos de que existía una humareda en el lugar. Es lo que podemos informar a estas horas de la tarde desde este punto. Al interior continúan amotinados los privados de libertad. Ellos están exigiendo de que se pueda ingresar para poder hacer conocer todos sus pedidos. Hace instantes acaba de salir de acá la representante defensorial, quien informaba de que el pedido principal de los privados de libertad sería la destitución del gobernador debido a que habría implementado algunas restricciones que no ha sido de agrado de los privados de libertad. Sin embargo, también las esposas indicaban de alguna manera que a la llegada del súbito colombiano se habría anunciado algún tipo de control, aspecto que aún no hemos podido corroborar. No se nos ha permitido el ingreso al interior, como están exigiendo los privados de libertad para poder hacer conocer sus demandas. La policía prácticamente tiene acordonada a todo el sector. Hay varios perímetros. Hay anillos de seguridad que se han conformado tanto en la parte interna como también en la parte externa de este recinto carcelario y también en este lugar se van concentrando las esposas de los privados de libertad quienes están pidiendo de que las autoridades principalmente los escuchen hagan caso a sus demandas principalmente. Estamos acá con alguna de ellas que están llegando en este momento. Estamos en directo. Bueno, son las esposas que ustedes están llegando referente al pedido que tienen los privados de libertad. Bueno, buenas tardes. Lo que queremos es la destitución del coronel y todos los que están a cargo con el coronel trabajando. Bueno, la mejor alimentación de nuestros esposos. Y bueno, también que entren los niños los días de visita y que entren ropas abrigadas. Que entren todo lo que entraba antes porque desde que entró el coronel ya no entra nada de eso. Queremos mejoras en el penal. Esta situación tiene que ver algo con la presencia del subido colombiano. ¿No indicaban en horas de la mañana de que de alguna manera ha generado algún tipo de preocupación? No, solamente el problema es por el coronel. Queremos que se vaya el coronel. Bueno, perfecto. Ahí está, al ingreso del penal. Están colocando los carteles que estamos observando. Estamos abordando de que el comandante departamental o representante del régimen penitenciario pueda salir y emitir, en este caso, un pronunciamiento. O que se nos permita ingresar al interior del recinto carcelario para poder hablar también con los privados de libertad. Debido a que ellos están exigiendo que podamos ingresar y hacer conocer el pedido principal que tienen, señora. Muy buenas tardes. Como esposa de uno de los internos, exigimos que se vaya el coronel y exigimos un buen trato. ¿Qué exigen ese cambio? Por la manera en que se nos ha coartado de muchos derechos de aquí, de los internos. Uno es la alimentación que deberían de tener los internos. Es muy mala y no nos dejan ingresar comida, nos hacen vaciar de las ollas. O sea, nos hacen meter como si fueran animalitos en bolsas. Y me parece que eso es algo inhumano. No por el hecho que ellos estén internos, merecen de un maltrato, sino más bien también tienen derechos porque son personas tal vez que se han equivocado en la vida y los están pagando. Pero eso no nos quiere decir que nos hagan eso, tanto a las visitas como a las demás personas. Perfecto, gracias. Ahí están los carteles. Indica ingreso de los niños los días de visita. Acá otro cartel que dice la mejora de alimentación, ingreso de frazadas y ropa abrigada. Respeto a la dignidad de los internos. Hay otro cartel que están colocando también al otro lado. Respeto a los derechos de los internos. Es los carteles que están colocando en este momento las esposas de los privados de libertad. Y al interior continuamos escuchando los gritos, el pedido que están haciendo los privados de libertad para que nosotros podamos ingresar. Y obviamente también conocer a todo el pedido, las demandas que ellos tienen de frente a esta situación que se ha generado aproximadamente a las nueve de la mañana. El momento donde los privados de libertad comenzaban a botar piedras y la policía tuvo que hacer uso de agentes químicos. Y por medidas de seguridad, acordonaron todo el sector, cerraron las vías, las calles de acá de acceso hacia este recinto carcelario que está ubicado a cinco kilómetros de la ciudad. Esto es lo que sucede. Vamos a ir informando nosotros en algunos minutos más para poder ya conversar seguramente con los privados de libertad desde el interior de este recinto carcelario. Bueno, están pidiendo para ver cómo se encuentra en este momento este recinto carcelario donde aproximadamente a las nueve, diez de la mañana hubo un motín. Pero en este momento ya la policía ha controlado toda esta situación por parte del reclamo que tienen los reos. Uno, que están rechazando también la presencia del colombiano Esteban Beltrán que está involucrado en la muerte de tres policías en Porongo, en Santa Cruz. Y también están pidiendo la destitución del gobernador de esta cárcel. Estas son las imágenes que podemos mostrarles a nivel nacional de lo que está sucediendo en este momento tras ya la protesta que se ha registrado por parte de internos del penal de Labra. Por el momento la policía ha tomado el control. Por el momento la policía ha tomado el control. En la cárcel del penal. donde se ha registrado un team por parte de los reyos que están en contra del traslado de uno de los implicados el asesinato de tres policías en Porongo, esto en Santa Cruz, se trata de Esteban Beltrán esto sucedía más temprano, enteramos en la cárcel de Labra esto en el departamento de Cochabamba aproximadamente a las 10 de la mañana donde por supuesto la policía ha coordonado toda esta zona alrededor de la cárcel de Labra para evitar que esta situación pase a mayores pero ese rechazo de ese motín que han tenido en la cárcel de Labra por parte de reyos reitero que rechazan el traslado de uno de los implicados del asesinato de tres policías pero nos ha llegado imágenes hace instante lo que pasa al interior de este recinto penitenciario bastante movimiento dentro de la cárcel por parte de los reyos que estaban protestando estas son imágenes que llegaron hasta la red Unitel de la parte interna reiteramos de la cárcel de Labra donde existe extensión en este penal en Sacaba que está ubicado este recinto penitenciario pero vamos a ampliar aún más en estos momentos vamos a hablar con una de las esposas del que se encuentra preocupada por esta situación una de las esposas de un privado de libertad justamente del penal de Labra señora ¿Tienen que reclamar como esposas de los internos? Bueno, aquí hay muchas injusticias, ¿no? Que bueno, nuestros esposas prueben todo ahora que ni fruta puede entrar, no entran muchas cosas no entra en ropa, no entra en nada ahora los niños, los hijos de los internos no pueden entrar con otras personas y no es la madre o tutor legalizado ahora todos tenemos por la vida de nuestros esposos yo tengo a mi esposo ahora mi bebé también tengo y lo dejé abajo ¿Cómo nos van a hacer esto? ¿Cómo van a hacer eso a nuestros esposos? díganos, ¿cómo vamos a estar nosotros con mis esposas? sabiendo si nuestros esposos están vivos o muertos con todo lo que está pasando si quieren la denuncia pues bueno, por favor, que se denuncie, ¿no? que haya algo bueno que haya algo bueno porque hay mucha injusticia que hay en el penal ya no podemos quitar más así ¿Qué tipo de irregularidades? que no dejan meter fruta ropa, no dejan entrar para nuestros esposos zapatos, ropa, calzón ¿Por qué? ¿Qué dicen? no puede entrar nada no nos dan ninguna justificación ahora mandarina, naranja no tiene que entrar nada que es fruta si no es plátano solo entran 5 plátanos con 5 plátanos nuestros esposos no no se llenan ¿Por qué? porque la comida del mismo comedor es un asco creo que ni el perro come la comida que les dan en población es un asco de comida lo que nos dan lo que les dan a nuestros esposos y ya no podemos más estar así mi esposo no come de comedor ¿Por qué? porque es un asco la comida ¿Y por qué? porque le hace mal a mi esposo ¿La llegada de este colombiano también ha incomodado? sí, les ha incomodado mucho ¿Qué dicen sobre eso? que no puede haber eso ¿Rechazan al colombiano? los rechazan ¿Por qué? ¿Más inseguridad? más inseguridad porque tal vez por culpa de colombiano puede haber muchas requisas también bueno, agradecemos las palabras de una de las esposas de un privado de libertad justamente estuvieron Frankie no falando se le lo volvieron donde hubieran ch Kosky si Pepa puede haber sido lo mismo hua hi ha Emergency no se vive a la mejor de la refleja gracias Y podemos observar a los ciudadanos de libertad que se están reuniendo entre ellos y determinar alguna decisión. Entre ellas estaban pidiendo tener un resumen de autoridades nacionales para que puedan, entre esas peticiones, que esta es el rechazo del colombiano. La policía, desde en horas de la mañana, ingresó y hizo el uso de gentes químicos para controlar. Gracias. 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 Años de los tiempos, reiteramos, nos encontramos en el penal de máxima seguridad de Labra donde se ha realizado un motín por parte de los privados de libertad. Y esto estaban exigiendo el rechazo de la estancia en este lugar del colombiano Esteban Beltrán Muñoz, quien ha sido implicado y acusado por el triple asesinato de tres informados en el municipio de Poronco, en la ciudad de Santa Cruz. Además, están pidiendo la renuncia del gobernador del penal. Inicialmente se hicieron, se hicieron, al inicio botaron piedras, ladrillos hacia el exterior del penal y además contra los uniformados. Grupos especiales como Delta y otras se constituyeron hasta este lugar para tomar el control de la cárcel. Hicieron uso de agentes químicos y al momento podemos ver una, podemos observar que en estos momentos los reos están continuando con la protesta y exigiendo la renuncia del gobernador de este penal. Ya, 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 ya. Bien, 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 bien. No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. La situación lo han ratificado. El tema principal, como se les ha explicado, es la destitución del director del recinto por las restricciones muy severas en desmedro de lo que es el tema del derecho a acceso al trabajo de personas privadas de libertad y el tema de recibir visitas y sobre todo de acceso a la alimentación que las visitas le traen en los días de visitas. ¿Cuál es la situación actual en el interior? No, de momento no. De momento no los delegados hayan pacificado a la población, heridos como tal no. Y se ha desvirtuado también lo que se manejaba, que era por estar en contra del ingreso de un nuevo privado de libertad. ¿Cuál es la situación? De momento se ha tranquilizado la situación y se está a la espera de la reunión a las 4 de la tarde con el director general del régimen comitenciario. Bueno, esas son las palabras de la representante de la defensa del pueblo, Marioli Álvarez, quien ha señalado que se ha descartado que este motín haya sido el rechazo al ciudadano de nacionalidad colombiana, sino más bien es que están exigiendo la renuncia del gobernador del penal. Esto debido a ciertas restricciones que se tuvo durante todo este tiempo sobre la alimentación y otros aspectos. En otros tiempos vamos a continuar en el lugar para informarles sobre lo que acontece. Damos un breve resumen de lo que pasó en horas de la mañana, privados de libertad. Hicieron un motín, un motín donde iniciaron lanzando piedras, ladrillos, prendieron fogatas en el interior y estaban tratando de abrir el portón debido a que lanzaban objetos contundentes. También ahí vamos a ver la policía, unidades tácticas especiales llegaron a este lugar y tomaron el control justamente de esta manifestación. Y ahora las esposas también se constituyeron en este lugar preocupados y señalaron también, apoyan a los... ¡Que se vaya el coronel, porque el coronel es muy injusto! No podemos meter a los esposos, a los padres que están ahí de nosotras, no podemos meter medicamentos, no podemos meter chamadas, no podemos meter tenis, no podemos meter cítricos. La alimentación de ahí adentro es pésima realmente, ni el animalito puede comer lo que les dan de comer ahí adentro. Pedimos la restitución del coronel, no lo queremos, no lo consideramos persona grata. Señores autoridades, yo les pido encarecidamente hacernos justicia, si ellos tienen algo que pagar. Están pagando ahí adentro, pero lo que queremos es que también les traten como personas humanas que somos. Muchas gracias. Bueno, fueron las palabras. Gracias, señora. No, no hay, ningún cobro no hay, solamente queremos que el coronel y su grupo que se vayan. Sufrimos maltratos, sufrimos incluso discriminación. Hay personas que no saben hablar el castellano, señoras de pollero. ¿Qué hacen los policías? Los discriminan. Ya, ahora, estamos en época de frío. Metemos un edredón, traigo una solicitud, un medicamento no se puede meter ahí adentro. Hay personas con diabetes, hay personas con varias enfermedades, no se puede meter ningún medicamento. Ya, eso quisiera que por favor las autoridades, el gobernador nos apoye en todo eso. Muchísimas gracias. Gracias, agradecemos a la señora, una de las representantes, de las esposas de los privados de libertad. Y bueno, al momento ya podemos observar una tensa calma en el interior. Esto tras que unidades especiales se constituyeron hasta este lugar, hicieron uso de agentes químicos para controlar la situación. Y al momento, observamos que todo está ahí acalmado, se llevó una reunión, justamente la representante defensorial del pueblo señaló que el motín se había realizado, confirmó que se había realizado, debido a que están pidiendo la renuncia del gobernador y que no tendría nada que ver con el traslado del colombiano. Esteban Beltrán, hasta esta cárcel. Amigos, vamos a continuar informándoles sobre lo que acontece más adelante. Hemos tenido lamentablemente un reclamo mal dirigido de parte de la población penal y lógicamente, habiendo sido escuchado por las principales autoridades del departamento, nos referimos específicamente al régimen penitenciario, nos referimos al comando departamental y a la Defensoría del Pueblo, es que se ha acordado, se ha mantenido una reunión y nos hemos sentado en una mesa de diálogo junto a una gran mayoría de los delegados de cada sector, llegando a un cuarto intermedio, toda vez que el licenciado Olimpias, director del régimen penitenciario de la ciudad de La Paz, se va a hacer presente en la ciudad de Cochabamba, se va a dirigir al promediar las 16 horas a este recinto, a objeto de mantener una mesa de diálogo y llegar a un buen acuerdo respecto a las peticiones existentes de parte de la población penal. ¿Colonia, cuáles son las peticiones? Ellos tienen una serie de peticiones que van a ser presentadas una vez que se haga presente el director del régimen penitenciario. No han querido adelantar por el momento, pero lógicamente están siendo bien canalizadas a objeto de llegar a un feliz acuerdo. ¿Cuál es la situación actual en el régimen penitenciario? ¿Cuál es la situación actual en el régimen penitenciario? Bien, en principio se ha mal informado tal vez a la sociedad cochabambina, toda vez que en ningún momento ha habido reclamo alguno por el traslado del súbdito colombiano en días anteriores. Saben ellos que es un procedimiento normal y que puede ser trasladado a uno u otro penal. Por lo tanto, no existe reclamo alguno al respecto. ¿Coronel, hay celulares al interior del recinto penitenciario? ¿Perdón? ¿Hay celulares al interior del recinto penitenciario? Porque un reo ha enviado un video denunciando. Mire, respecto a la mención que usted hace, no se ha llevado, no se ha afectado una requisa. No se ha afectado una requisa. Se ha llevado acá una reunión en instalaciones de la sanidad de este distinto penitenciario. Lógicamente, tratando de cumplir con todos los requerimientos y necesidades de la población penal o privada de libertad. ¿Pero las personas anuncian continuar en instalaciones exteriores? Se quiere informar a la sociedad cuchabambina que no existe personalidad. Sí, se ha tenido que hacer uso de agentes químicos, toda vez que pretendían descontrolar los requerimientos que iban a ser planteados por los mismos. Pero, al final, admitiendo también que ha sido una decisión equivocada, inacertada en este caso por los privados de libertad, llegándose a una conclusión que es la reunión posterior con autoridades nacionales. ¿Ha habido un ataque a la comandancia? ¿Cuál es la situación actual ahora? Bien, a partir del lanzamiento de objetos que ellos han logrado tener dentro del distinto penitenciario, existen daños en la estructura, especialmente vidrios y techo de la comandancia de guardia, que lógicamente y lamentablemente van a tener que ser subsanados por ellos mismos, ¿no? Coronel, por favor, podemos reiterar el pedido que tienen los cuidados de libertad, si tienen alguna relación. Si bien, les vuelvo a explicar, y les he explicado hace un momento, las peticiones y solicitudes de parte de la población penal van a ser planteadas a horas 16, cuando se haga presente en estas instalaciones el director del régimen penitenciario de la Ciudad de La Paz. La posible relación o la mala información decidida anteriormente respecto a que el origen de este problema haya sido el traslado del súbdito colombiano a estas instalaciones, queda totalmente descartado, toda vez que hemos tomado contacto con los diferentes legales de la población penal, y ellos mismos indican que en ningún momento es una de las peticiones o requerimientos o molestia de parte de ellos por el traslado de este ciudadano. Coronel, más temprano se decía, ¿se escuchaban? Bueno, las peticiones, como les explicó, van a ser escuchadas por régimen penitenciario, y seguramente nos van a alojar pues un resultado que sea beneficioso para uno para la ciudad de Cochabamba, porque no vamos a tener problemas y soluciones para quienes se encuentren privados de libertad. ¿Cuál es la situación actual al interior? Absoluta tranquilidad, todo ha sido controlado, toda vez que no tenemos persona alguna lesionada, simplemente han depuesto su actitud que en cierto momento se ha tornado equivocada. ¿Se descartan disparos? Más temprano se corría el tabú. Disparos no, totalmente falsos, lo que sí ha habido uso de agentes químicos, pero disparos de armas de fuego en ningún momento se ha ocurrido. Bueno, esas fueron las declaraciones del comandante de la policía, quien ha descartado que el motín haya sido por el rechazo del súbito colombiano. Ahí podemos observar que la policía ya está plegando, están ya abordando a los motorizados para dirigirse a sus unidades. El coronel había mencionado que la situación al momento en el canal de Laura es ya completamente calmada, se habrían tomado el control y en horas de la tarde se va a llevar a cabo la reunión con el director nacional del regimiento licenciario. Gracias. 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 Estas fueron las imágenes en el penal de máxima seguridad de Cochabamba. Al parecer se vivieron horas de tensión ante esta protesta realizada por internos de este régimen penitenciario. Según dicen, se manifestaron en contra del director de la cárcel de El Abra y también en contra del reo colombiano, aunque las autoridades buscan por cualquier modo negar esta situación. En un principio se indicó que esta manifestación era en rechazo a la presencia de uno de los implicados en el triple asesinato de policías ocurrido en Porongo, pero horas después de esta acción de los internos se dio a conocer una nueva versión respecto a lo sucedido. La dirección del régimen penitenciario aclara a la población privada de Libertad de El Abra, que lleva adelante un mitín de protesta en contra del director del recinto penitenciario, dice este comunicado. Se informa que esta molestia es debido a la demanda de mayor atención para el ingreso de insumos para realizar los trabajos de artesanía, carpintería, cerrajería y otros rubros que realizan en los diferentes talleres productivos de este penal. Anunciaron que las protestas ya fueron levantadas por la población penitenciaria y las máximas autoridades del régimen penitenciario se encuentran trabajando para escuchar y brindar soluciones a los pedidos y demandas de los privados de Libertad, finalizaba el comunicado. Se esforzaron por aclarar que este motín en El Abra no era en rechazo al reo colombiano, sino en demanda de mayor atención. Desde el Ministerio de Gobierno trataron de informar que la protesta se dio exigiendo mayores ingresos para realizar labores de artesanía, carpintería, cerrajería y otras actividades para la reinserción de los reclusos y negaron que se deba al rechazo al recluso colombiano que está involucrado en el asesinato a tres efectivos policiales el pasado 21 de junio en Santa Cruz, en Porongo. El motín en el penal de El Abra de los reos de la cárcel de máxima seguridad en Cochabamba inició aproximadamente a las 9 y media de la mañana de este lunes 27 de junio. Según dicen, exigiendo mayores ingresos para realizar labores de artesanía, carpintería, cerrajería y otras actividades para la reinserción de los reclusos. En un principio se habló de que este motín se generó en rechazo a la reclusión del ciudadano colombiano Esteban Beltrán quien es acusado por el caso del triple asesinato ocurrido en días pasados en el municipio de Porongo. Pero esta versión fue desmentida por la dirección general del régimen penitenciario dependiente del Ministerio de Gobierno. En este comunicado, el régimen penitenciario informó que los internos reclaman mayor atención para el ingreso de insumos para realizar los trabajos de artesanía, carpintería, cerrajería y otras actividades que se realizan en los diferentes talleres del penal. Además, el reporte trata de minimizar esta situación al exponer que se trata de un mitin de protesta en contra de directivos del crimen. Sin embargo, la policía tuvo que intervenir y usar gases lacrimógenos para controlar la situación. Acordonando el área de amotinamiento desde el régimen penitenciario, anunciaron que las protestas fueron levantadas por la población carcelaria y que las autoridades se hallan trabajando para atender estas demandas. Entre tanto, las mujeres de los reclusos aseguraron que desde que piden una mejor alimentación de los reos, que se permita la entrada de los hijos de los reclusos en los respectivos horarios de visita y que se acepte el ingreso de ropa abrigada, tema que no sería permitido por el actual director. Desde el comando departamental de la policía manifestaron que se usaron agentes químicos para que esta situación no pase a mayores y que ahora todo estaría bajo control tras la decisión desacertada de iniciar la movilización. Después de mediodía, la situación estaba en tranquilidad y no se reportaron heridos, anunciaron. Se prevé que haya una reunión entre los privados de libertad y también las autoridades del régimen penitenciario misma, que está fijada para las 4 de la tarde de este lunes, según el subcomandante de la policía de Cochabamba, Javier Quiroga. El principal problema de petición es el cambio del gobernador actual, por lo que llegarán autoridades nacionales a evaluar la situación para que el desenvolvimiento del recinto penitenciario vuelva a la normalidad. Supuestamente el gobernador tiene un carácter estricto y está cumpliendo la norma, está haciendo su trabajo y sabe cómo se lleva a cabo esto manifesto. En días pasados, la cárcel de Labra también ocupó los titulares, puesto que diferentes reclusos de alta peligrosidad fueron trasladados hasta el penal, a lo que se suma la llegada de Beltrán, tras una determinación judicial tomando en cuenta que es uno de los investigados por la muerte de los policías y un voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana de Asi. En una zona del Uruguay, jurisdicción de Porongo, el colombiano aún no pasó a ser parte de la población penitenciaria, porque antes debe cumplir 14 días de cuarentena como es parte del protocolo sanitario. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que este motín sea en rechazo a estos reclusos de alta peligrosidad, tal como el colombiano vinculado a las muertes de policías en Porongo? ¿O creen que realmente es un motín para pedir mejores condiciones a la situación de vida de los reclusos? No olviden dejarnos sus percepciones al respecto.